En la barraca se hizo un trabajo de sanjeo, alteo de calle con tosca y primero piedra, después tosca y finalizando se hizo con estabilizado, que es un producto que trajimos de Tandil, producto caro pero bueno, que quedó bien, se notó el fin de semana que llovió y la gente también nos lo dice, no hace saber eso. Ale, primero se le puso piedra y después tosca? No, echamos piedra donde había, poner algunos pantanitos, después se echó todo, se abovedó todo con tosca, primero se hizo el sanjeo de todo el barrio. Que sabemos que es fundamental para el tema de las calles. Por el tema de las calles, el tema del drenaje del agua, se cambiaron muchos tubos, se hicieron muchos tubos nuevos, se pusieron, se pusieron en lugares que no había cruces, igual nos quedan dos o tres lugares pero no teníamos los tubos. Una vez que tengamos los tubos, se terminará el barrio como lo tenemos que hacer. Bueno, y decíamos, después de la tosca, de abovedarlo, se le tiró este producto. Se echó el estabilizado, sí, que bueno, era un producto que nos habían recomendado, que lo habíamos usado en la entrada del jardincito en el barrio Merinil, así que bueno, había lo encaramos para... costó, pero bueno, todo sacrificio tiene su logro, así que la gente está contenta y espero que lo cuiden ahora. ¿Este no es el mismo producto que se echó, por ejemplo, en la entrada al Club San Miguel? No, este es otro producto. El Club San Miguel es rap, que viene de buen aire eso, ese recuperado asfalto. Nos dijeron que la durabilidad es mejor este, pero bueno, nosotros el otro lo teníamos y no lo íbamos a desperdiciar, así que hicimos algunos barrios como el de Cruz San Miguel y dos o tres calles más con el rap. Y bueno, y ahora tenemos que... vamos a seguir con el estabilizado. Lo que se hizo en el Merinil también fueron trabajos similares, ¿no? En el Merinil lo mismo, quizás no con tantas calles, menos calles, pero sí hicimos toda la... como una circunvalación para darle acceso con estabilizado y con rap, con ambos materiales. Ale, decíamos, hablábamos fuera del micrófono, que el barrio La Barraca, la verdad, se le ha dado una lavada de cara, cambió, parece otro lugar. Sí, la verdad que nosotros cuando empezamos a ir a La Barraca, se veía, si bien es un barrio lindo que se puede explotar bien, las calles eran... y la gente nos reclamaba eso. Bueno, la verdad que la gente tuvo paciencia y llegamos. Quizás ahora nos piden de otro lado, pero sinceramente no llegamos a todos los barrios. Estamos trabajando por barrio, o sea, terminamos uno y arrancamos en otro. Pero la gente, la verdad, que está muy contenta. Fue mucho sacrificio de la gente del corralón. Los empleados han puesto mucho de ello para lograr esto, así que espero que lo cuiden. Ale, decías que acá hubo que, por ejemplo, hasta sacar árboles que estaban en el medio de la calle casi. Sí, había una calle que tenía dos eucariptos en el acceso, digamos. Así que era una huellita de un auto. Y si ahora lo ves, es una calle de calle. Ale, vos decías, la idea es comenzar con un barrio y terminarlo. Pudimos ver, obviamente, en redes sociales, en comentarios, que a nosotros también nos llegan, gente por allí de otros barrios pidiendo también este tipo de arreglos. ¿La idea es continuar? Sí, sí. Estamos trabajando en el presupuesto para incluir más calles. No sé si va a ser la totalidad del pueblo, pero vamos a incluir más calles en el presupuesto, así podemos darle acceso a más gente. Después de este, terminamos la barraca y nos metemos en el barrio Lecach, a ver qué hacemos ahí también, gente que necesita el laburo.